Miércoles 20 de marzo de 2013, estas son las noticias. Las denuncias contra godoyistas no contienen inventos, pero tampoco ocultan nada, afirma el gobernador. De 300 millones de pesos es la deuda del gobierno estatal con los ayuntamientos panistas. El rector llama al Sindicato Único de Empleados a no incurrir en tomas antes de dialogar. Denuncia Guillermo Valencia que panistas están detrás de las guardias comunales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV, yo soy Mónica Mora y es un gusto saludarle nuevamente por medio de www.respuesta.com.mx. Esto es Respuesta TV y lo transmitimos desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y estas son las noticias. Las denuncias contra godoyistas no contienen inventos, pero tampoco ocultan nada, así lo afirma el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa. Hay hechos evidentes como el endeudamiento y los recursos federales que no se aplicaron a los destinos fijados. En relación con las denuncias presentadas por la Contraloría Estatal por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la administración godoyista, el gobernador Fausto Vallejo advirtió que se harán las denuncias que se tengan que hacer sin inventar nada, pero tampoco ocultando nada. En Respuesta Radio, el mandatario dijo que ha instruido al Contralor Carlos Ochoa León para que revise a fondo las posibles denuncias de tipo penal que deban interponerse, mismas que deberán estar despojadas de prejuicios en cualquier sentido, sea buscando chivos expiatorios como tampoco buscando cualquier ilícito que se detecte. Reconoció que hay hechos evidentes como el endeudamiento y la llegada de recursos federales que no se aplicaron en los destinos fijados, lo que propició severos endeudamientos con proveedores y con municipios, que por supuesto tienen que aclararse. Con información de Jaime López Martínez, Voz María Selvarela. Son cinco las denuncias interpuestas por el Gobierno del Estado por un presunto daño al erario, pero el Contralor no quiso informar más sobre el tema. El coordinador de la Contraloría del Gobierno del Estado, Carlos Ochoa, evadió toda respuesta sobre las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y se limitó a confirmar que son cinco, más una ampliación y que se está trabajando en dos más, pero hasta el momento carece de los elementos suficientes para presentarlas. Aunque las denuncias ya son públicas e involucran a las secretarías de Educación, Urbanismo y Medio Ambiente, Salud y de Política Social, por un presunto daño al erario de 1.230 millones de pesos, el funcionario se negó a abundar sobre el tema, incluso a ratificar la información. Nosotros presentamos declaratorias de hechos que consideramos pueden constituir un ilícito y quien va a calificar si los hay o no es el Ministerio Público. Nosotros no podemos calificar a personas, instituciones o montos, indicó el funcionario. Con información de Rebeca Hernández Marín, voz María Selvarela. De 300 millones de pesos es la deuda del Gobierno del Estado hacia ayuntamientos panistas en Michoacán. El líder estatal Miguel Ángel Chávez confirma que presentará denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por este incumplimiento. La denuncia panista que se interpondrá en contra del Gobierno del Estado por retener recursos de origen federal a los municipios gobernados por el blanqueazul se refiere a un monto global de alrededor de 300 millones de pesos, informó el dirigente estatal panista Miguel Ángel Chávez. Explicó que durante el 2012, los 28 ayuntamientos dirigidos por el PAN no solo no recibieron alrededor de 200 millones de pesos por concepto de participaciones federales vía el Gobierno del Estado, sino otros 100 por incumplimiento en los programas de obra convenida. Explicó que la denuncia se presentará este viernes ante la Secretaría de la Función Pública y simultáneamente se hará del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de Hacienda. Se trata de responsabilizar al Gobierno estatal porque esos recursos sí llegaron a sus arcas, pero no los transfirió a los ayuntamientos. Con información de Jaime López Martínez, voz María Selvarela. Mediante un trabajo de diálogo y conciencia se debe convencer y hacer entender a los normalistas de que no hay recursos económicos para cumplir sus demandas, así lo expresa el gobernador Fausto Vallejo. Habrá que hacer un trabajo de diálogo y conciencia con los jóvenes normalistas para que entiendan que no hay recursos económicos para sus peticiones y que además estamos frente a una disposición federal, manifestó el gobernador Fausto Vallejo respecto a que los jóvenes normalistas siguen empeñados en buscar que se les otorgue mil plazas automáticas. El mandatario estatal insistió en que no se puede conceder lo que los jóvenes solicitan. Ellos saben que no tenemos recursos económicos, que ya son disposiciones federales, ya es por ley. Lo importante es tratar de darles una oportunidad en cuanto a conocimiento y herramientas para que no sean plazas en automático, sino sean ya con la nueva reglamentación, dijo. Por otro lado, dijo confiar en que la Contraloría está haciendo correctamente su trabajo en la presentación de las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra la Administración Godoyista. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. Actualmente, solo el 16% de los municipios del país aplican la Ley de Contabilidad Gubernamental. Michoacán empezó tarde en el tema de transparencia, por ello nos vemos obligados a redoblar esfuerzos, señaló Mercedo Rostieta Aguirre, titular de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, quien además dijo que Michoacán requiere de ciudadanos informados que ayuden a gobernar, pero para ello se les tiene que dar la herramienta de la información. Lo anterior durante la presentación del nuevo portal de la dirección. Ante la presencia de consejeros, así como de representantes del Poder Legislativo, la presentación la encabezó el gobernador Fausto Vallejo, quien en su intervención recordó que de acuerdo a evaluaciones del 2010 y 2011, la entidad se posicionó en los lugares 26 y 28 a nivel nacional en esa materia. Puntualizó que para que un gobierno aspire a ser transparente, debe impulsar la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. Michoacán requiere de ciudadanos informados que ayuden a gobernar, afirma el director, el titular de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. Ningún esfuerzo va a ser suficiente en el combate a la corrupción mientras no se involucre a los municipios, afirmó el coordinador nacional de la Comisión Permanente de Contralores, Estados-Federación, Guillermo Guizar Carranza, aunque dijo que la federación y los estados están luchando por erradicar la corrupción que privan el país. Sin embargo, dio a conocer que únicamente 14 de los 32 estados del país tienen un convenio de colaboración con los municipios para aplicar la Ley de Contabilidad Gubernamental, ya que es muy difícil establecer controles homólogos en organismos tan diversos, ya que hay muchos municipios como Iztapalapa o Nezahualcoyotl con 2 millones de habitantes o con 93 habitantes como en Oaxaca. Actualmente, solo el 16% de los municipios del país están aplicando la Ley de Contabilidad Gubernamental. Con información de Rebeca Hernández Marín, Voz, Maríacel Varela. El Ejecutivo no ha alcanzado la calificación máxima en materia de transparencia y acceso a la información pública debido a que no tiene clara la información en los padrones de beneficiarios de programas sociales y el desglose de informes. La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo ha recibido, de acuerdo a la última evaluación, una calificación del 97.46%, en el manejo de la información pública, informó Mercedo Rostieta Aguirre, titular de la dependencia, quien además explicó que el Ejecutivo no ha alcanzado la calificación máxima debido a que no tiene clara la información en los padrones de beneficiarios de programas sociales y el desglose de informes, en lo cual el funcionario estatal aseguró que ya se está trabajando. Expuso que la meta que se tiene es superar la calificación y explicó que esta evaluación proviene del Itaimish y la calificación general para Michoacán, en donde se posicionó en los lugares 26 y 28 en 2010 y 2011, es por parte de Empresas Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Celvarela. Pretende el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia que los empleados comiencen a pagar ya su propio impuesto sobre la renta. Ante la imposibilidad de mantener vigentes las condiciones de sus empleados, para este año, la Junta de Gobierno del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, ha presentado una demanda laboral para reducir dichas prestaciones a partir del próximo contrato colectivo de trabajo. Así lo anunció en Respuesta Radio el director del organismo, Augusto Kerr Arriaga, quien explicó, entre otros puntos, que se está buscando que los trabajadores paguen su propio impuesto sobre la renta, dado que hasta ahora la institución, la parte patronal, es la que absorbe ese compromiso fiscal, lo cual constituye una carga financiera importante para el organismo, sino una injusticia de tipo social, dado que cualquier trabajador del servicio público o privado tiene que cumplir con esa obligación hacia la Secretaría de Hacienda. Con información de Jaime López Martínez, Voz María Celvarela. El rector llama al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, el SUEUM, a que no paren, no incurran en tomas antes de dialogar. Precisamente este miércoles, el SUEUM bloqueó las instalaciones de la rectoría. El rector Salvador Jara Guerrero llamó a los trabajadores del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana a no volver a incurrir primero en tomas antes que acercarse con la autoridad a dialogar. Esto, ya que hace un par de horas los suemistas se mantienen bloqueando el acceso a la torre de rectoría, demandando que la parte patronal cumpla con lo establecido en la negociación que destrabó la huelga. A ello, Jara Guerrero respondió que quienes no han cumplido son los sindicalizados, sobre todo porque no han entregado la lista de los trabajadores eventuales, y por ello les instó a que no vuelvan a incurrir en este tipo de prácticas, que bajo presión no se puede dialogar. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Son genuinas las movilizaciones de comunidades indígenas por contar con su autoprotección. Descarta el diputado Eleazar Aparicio, infiltración de ellas de grupos criminales. El diputado perredista Eleazar Aparicio III aseveró que las movilizaciones de comunidades indígenas por generar sus propios esquemas de guardia comunitaria son legítimas y auténticas, porque representan la desesperación de sus habitantes ante la ola de inseguridad de la que no son ajenos. Afirmó que, contrario a lo que se apunta de los grupos de autodefensa de la Tierra Caliente, en las comunidades indígenas no hay infiltración de grupos del crimen organizado en esas manifestaciones ciudadanas. A su juicio, dos son los factores que han incidido en este fenómeno. Primero, la ineficacia del Estado mexicano para generar condiciones mínimas de seguridad entre las comunidades indígenas. Y segundo, la tradición de estas de generar sus propios esquemas de seguridad con raíces históricas y culturales que hoy deben simplemente reglamentarse. Con información de Jaime López Martínez, Voz María Selvarela. Por su parte, Guillermo Valencia denuncia que panistas están detrás de las guardias comunitarias. El edil de Tepalcatepec dice que urge despolitizar el tema de la seguridad. El presidente municipal de Tepalcatepec, el priista Guillermo Valencia Reyes, acusó que panistas están detrás de las guardias comunitarias, por lo que pidió a la oposición que deje de politizar el asunto de la inseguridad, que no es solo privativo de esa localidad, sino a nivel general. En particular, también acusó a Octavio Contreras, exsecretario de la Dirigencia Estatal del PAN, hace seis años, de haber iniciado una campaña en contra de su administración local. El municipio urgió a un pacto por Michoacán entre los partidos políticos, porque apostarle a la ingobernabilidad en nada ayuda, tras exigir al dirigente panista Miguel Ángel Chávez Zavala que primero ponga orden en casa y deje de echarle leña para poder apagar el fuego, tras que el líder michoacano de Acción Nacional criticase el regreso del mandatario Fausto Vallejo a sus labores, pidiendo que apague el fuego en los problemas de la administración estatal. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Con la idea de atraer la atención de los organismos internacionales al Estado, un grupo de diputados y asesores viajó a Washington. Con la intención de retomar y fortalecer la relación de Michoacán con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y la Organización Panamericana de Salud para atraer recursos al Estado, un grupo de diputados y asesores viajó a Washington. Por primera vez, los diputados Laura González Martínez, Rosa María Molina Rojas y Sarbelio Molina informaron de los resultados de su viaje de la comitiva, que incluyó dos asesores y hasta de una parte del costo, 8 mil pesos viaje redondo México-Washington-México y 600 dólares del hotel, gasto que justificaron como una inversión. La diputada del PAN, Laura González Martínez, explicó que la idea era atraer la atención de los organismos internacionales al Estado, ya que tradicionalmente trabajan en entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, pero no en Michoacán. Con información de Rebeca Hernández Marín, voz Maríacel Varela. Siete de cada diez adolescentes han sufrido en alguna ocasión por el bullying. La Secretaría de Educación en el Estado lleva a cabo talleres y foros sobre este tema debido a la preocupación ante los altos niveles de violencia en las aulas de las escuelas de Michoacán. Siete de cada diez adolescentes han sufrido algún tipo de bullying y la preocupación en las aulas es cada vez mayor, manifestó Yolanda Morales Maldonado, subjefa de comunicación educativa de la Secretaría de Educación en el Estado al término de la inauguración del cuarto foro juvenil en este año con el tema de bullying con la presencia de 300 adolescentes de distintas secundarias de Morelia. Explicó que el tema del bullying fue elegido para esta ocasión debido a la preocupación de parte de los docentes por la presencia del mismo en las aulas, principalmente en el nivel secundaria, por los altos índices de violencia que se registran entre los adolescentes. Mencionó que de acuerdo a Estadísticas de Derechos Humanos y de la Fundación en Movimientos, entre seis y siete adolescentes han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Maricel Varela. Cuatro universidades se unen a la primera jornada académica denominada Perspectiva del Comercio Internacional. Las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Morelia, Latina de América y Vasco de Quiroga se unen a través de la Jornada Interuniversitaria 2013 con la finalidad de abrir espacios de debate, reflexión y posicionamiento en las disciplinas internacionales. Académicos representantes de cada una de las cuatro universidades participantes coincidieron en la importancia de esta primera jornada que permitirá desarrollar a los universitarios y exuniversitarios en la materia del comercio internacional, por lo que dentro del tema central Perspectiva del Comercio Internacional, se desarrollaron los temas Aduanas y Logística, Economía Internacional, Finanzas Internacionales y Relaciones Internacionales. Este espacio será una oportunidad para los académicos al escuchar a los jóvenes que actualmente se encuentran en el mercado laboral, quienes tendrán la oportunidad de aportar ideas y exponer los problemas a los que se enfrentan actualmente. Con información de Debbie Vega, voz Maricel Varela. Yo le agradezco el favor de su atención, le espero mañana ya jueves aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.